En la Escuela Bíblica yo aprendí que Jesucristo murió por mí, que toda tu sangre la bendamos por mí. En la Escuela Bíblica yo lo aprendí, en la Escuela Bíblica yo aprendí, que Jesucristo murió por mí, que toda tu sangre la bendamos por mí. En la Escuela Bíblica yo lo aprendí, en la Escuela Bíblica yo lo aprendí, en la Escuela Bíblica yo aprendí, en la Escuela Bíblica yo aprendí, en la Escuela Bíblica yo lo aprendí, en la Escuela Bíblica yo lo aprendí, en la Escuela Bíblica yo lo aprendí, que Jesucristo murió por mí, en la Escuela Bíblica yo lo aprendí, 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 Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo murió por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo murió por ti. Que Jesucristo murió por ti, que toda su sangre la dejó por ti. Que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo murió por ti. Amén, ¿dónde está el Señor? ¿Cuánto aprendieron en la escuela bíblica? Yo aprendí mucho, ¿sabes? Alabado está el Señor. Gloria a Dios.